Nostalgia Nostalgia Solos Con cuatro horas de oxígeno a la espalda Neil y Buzz vagan por la luna Millones de hombres contienen la respiración Frente a su pantalla de televisión Cada minuto que pasa Es un minuto menos que aligera el peso de su combustible La vida es una burbuja que alimenta la nostalgia Para ellos la tierra depende del azar Tal vez de una tuerca que aflojó el alumnizaje Si algo significa nostalgia Es el terror de esta pareja Abandonada en un planeta muerto A trescientos ochenta mil kilómetros del aire Sin un tornillo de repuesto